Se está convirtiendo, y sobre todo por parte de la izquierda, en una serie de paradigmas idiotas y absurdos que no tienen importancia, que yo creo, que de verdad lo creo, vamos a pensar cómo a estos les hacemos pensar en otras cosas que realmente no son las importantes, porque bastantes problemas tiene Argentina, y muy gordos, porque el nivel de pobreza es salvaje, y cómo están allí, cómo está la economía, que en lugar de dedicarse a decir, bueno, que podía dedicarse el presidente de la Argentina a ver cómo arreglar el país, a estar con estas tonterías, de verdad, yo creo que es... Cuando es usted machista, es que va a presentar a una de las musas...